¿Hay dos mesas impugnadas o no? Mirá, yo como apoderado de la lista no he recibido nada. O sea que no estás notificado de que haya algún tipo de impugnación. No, no, yo lo único que hoy me hicieron escuchar un audio que ha salido este... Sí, Rodríguez, Néstor Rodríguez. Sí, sí, no lo voy a nombrar como compañero porque lo que está haciendo para mí no es de compañero. Bueno, salió a impugnar dos mesas, la mesa 58 que estaba en el edificio municipal de Cutralcó y la mesa de Pasaguerre. Pero bueno, la mesa de Pasaguerre, según los compañeros que estuvieron como fiscales de mesa que eran de la misma localidad de Pasaguerre, se pusieron en un común acuerdo con el presidente de mesa para levantar esa urna, creo que a las 14, 14.30, porque bueno, o sea, la gente no venía a votar. Es un lugar donde los compañeros tienen que trasladarse muchos kilómetros para llegar a su casa, para venir al trabajo. Así que por decisión de, creo que la autoridad, como presidente de mesa, por eso ellos levantaron la mesa, pero en común acuerdo con las dos listas, porque creo que la ciudad obrera no tenía fiscal. Y lo que pasa en la mesa 58, bueno, yo tengo la planilla del acta de cierre de comicio que me dio el fiscal que teníamos nosotros, y está totalmente visible, es una planilla donde no hay ninguna corrección, está la firma del presidente de mesa, la firma del fiscal de la lista verde y blanca, y la del fiscal de la azul obrera. No sé cuál es el motivo de la impugnación, porque bueno, lo que sí es que el resultado le puede molestar al compañero, porque sabemos que una mesa que terminó 128 votos para la verde y azulada, y contra 13 votos de la verde y blanca. Ese puede ser el único argumento que tiene, ¿no? ¿La diferencia de los votos que están en reclamo alcanza para variar el resultado electoral? ¿Hay más de 53 votos? No sé cuál es el reclamo que puede ser, porque no se puede impugnar a una mesa que está avalada por los presidentes y los fiscales, ¿no? Claro, y la de paso a guerra no alcanza, no hay 50 votos de diferencia. No, 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 se votaron 10 compañeros, que terminó 6 a 4. No hay una diferencia. 10 compañeros votaron de 20 empadronadas. Bueno, ¿ustedes consideran que hay una postura política para demorar el resultado electoral? Yo creo que hay una postura de este personaje de salir a decir estas cosas, porque bueno, primero tienen que tener la documentación en mano, y si no creen lo que firmaron tus fiscales, sí, porque esto está firmado por los fiscales de ambas listas y el presidente Mesa. ¿Han tenido contacto con la Junta Electoral? No, 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 pues no me han comunicado nada, como apoderado de lista no me han comunicado, yo hoy hablé con el compañero Quintriqueo, cuando me entendí estas cosas, le comuniqué lo que estaba pasando, y me dijo, bueno, yo no sé nada, Sergio, voy a ver, pero si las cosas no son como vos lo decís, quedate tranquilo que esto no va a cambiar. ¿Quedaron en la nueva charla con Quintriqueo? ¿Cuándo puede llegar a haber alguna definición oficial sobre el tema, digamos? Y yo creo que por ahí esto se tendrá que... Yo primero vamos a esperar si está la impugnación por escrita de parte del apoderado, porque yo creo que tiene que salir a hablar de estas cosas el apoderado de la lista, el candidato, ¿sí? Yo creo que por ahí puede llegar a ocurrir que si hay alguna impugnación van a tener que tener el motivo de la impugnación, así que vamos a esperar a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, yo creo que esto también va a... Si hay una impugnación va a tener que actuar la Junta Electoral Nacional para que vea cuáles son las irregularidades. Muchísimas gracias. Gracias.